Genial, vamos a continuar con el segundo reactivo de esta nueva guía del examen de adhesión. Recuerda que si quieres ver el video anterior, ve el primer video donde tenemos la versión corta y la versión larga de esta misma explicación. Y también tenemos la versión corta, bueno, la larga de esta explicación. Fíjate bien, en el reactivo vamos a hablar de una línea recta y pedía la función o la ecuación que poder escribirla. Está muy fácil, lo primero que debes considerar es que si la recta va de izquierda a derecha hacia arriba, significa que la presenta es positiva. Por lo tanto, descartamos el inciso A y el inciso B así de rápido, porque tienen una pendiente o el número azul de manera negativa. Míralos, ahí están, te das cuenta. Entonces, nos quedamos con C y D. El otro número se puede detectar precisamente con el valor del punto rojo, que en este caso es la intersección con el eje de las Y, y que precisamente es un número negativo, por lo tanto la respuesta correcta es el C y el D, adiós. Y así de fácil se resuelve este reactivo, recuerda que la versión larga ya está abajo y recuerda también comentarnos tus preguntas y por supuesto síguenos en nuestras redes sociales. Te veo entonces en el tercer ejercicio.